Ahí está, no te vayas No te vayas ¿Quién? Dice no te vayas One moment Ok, te esperes Wait for it, wait for it Wait for it Wait for it Ahí está, ok Y Dimitri 19, 2-19 conmigo Está el player 1 ¿Quién es el player 1? El primer player que está aquí, ¿cuál es tu lengua? ¿Cómo se llama? Dimitri ¿Has ido? Dimitri ¿Y se supone que está? No sé, no, está arriba Ya le puse los nombres, pero no aparecen Ya les puse los nombres, pero no aparecen Ya les puse Este era el P2 ¿Quebra? Bueno, ¿me vas a pagar? Por unas fallas técnicas, ya empezamos a comentar el match, aquí está la concentración ¿Dónde? No, Link es Link No mames Si No, no, está jugando Me asustas, wey No vengan a estos torneos, neta, no es cierto Vengan, vengan raza, se pone con madre Como pueden ver, Link es Link y Dimitri es Fox Link es Link, vaya, vaya Este Link tiene mucha experiencia contra Fox Si Un error del helicóptero por parte de Dimitri El spin attack por parte de Link ¿Y el neutraler? Y el neutraler, perfecto 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 Una muy buena ventaja contra Link, la verdad Tiene una ventaja, creo que de... ¿60 por ahí? Esto no muestra muy bien Y se van a Poco, ¿dónde está Dio? Se van a Poke Ese Link con su edgeguard de spin attack Ahí va Lusmar, este duelo de espadachín es tan épico ¿Eh? Link con los forwards Ahora le querías decir, yo le digo No, güey Y el spin attack por parte de Link Muy... Muy puesto, la verdad Link teniendo una ventaja, increíble Smart Eh, aquí los me tocó a mí Sí, sí Es que estamos de que... Es que hubo mucho... Bueno, está bien, está bien, está bien Está bien Sí, es que ya quiero jugar, señores, sí Ahorita van a ver mi rostro, no se preocupe Estoy bien guapo No Sí, es que te toca aquí Voy a hacer todo lo posible, pero no te asusten Sí Qué malos son conmigo, la verdad ¡Yo soy Scar, por favor! Soy, soy el People Sham ¿Vas a ser Poco? Sí, neta, sí Soy el People Sham Le salí por el cancho y... Claro, que... Que vuelve ¡Oh, que Pokémon este hay un tan novedoso! ¡Ahorita me pasaré el Iso! ¿Por? Es que no viste, es que... Sí Sí Ya Hay una de Blood Number Nine, está bien chido Jajaja No, no lo conozco No mames, ese es Dante El Forward por parte de Link Juego de Bombas Y poniendo presión y el Spin Attack Link es... Link es uno de esos personajes que usa mucho el Spin Attack Y pues la verdad los debe aprovechar muy bien Excepto ahí, buen escudo El Down Smash por parte de Link Ahí juega con el Boomerang Y todos los proyectiles que son posibles Y el Down Smash Que llega el Downer Ok A ver si pueden ganarle, contra Link Esta batalla de esparachines perfecta Marlin es que va a... Link poniendo respeto y... A ver que puede ganar La libre... La... Marlin Aventando proyectiles, ese Link Poniendo presión Esa bomba Que no... Que no beneficia a ninguno Link presionando con sus proyectiles Y pensé que iba a ser un Downer Pero no... Oh los proyectiles de Link Muy buenos Y el Downer por parte... Ok La verdad... Muy pero muy bueno Y pensé que... Merlin y... Esquivel Merlina y Esquivel Y pensé que... Pensé que... Pensé que Link había agarrado a Marth pero no No... Forward Smash ¿Va por el tipper? ¿Va por el tipper? No, prefiero ir por el forwarder Y... Está poniendo el tipper Ahora si me hace caso, va Y... Dos uppers de... Link Y va el tipper ya Link todavía tiene ventaja No le preocupa mucho este match, la verdad Él ya está muy experimentado Bomba... Bomba, bomba, pico, pico, bomba, pico, pico Esa es la táctica de Link Ahí... No... No le han... No le han bajado ningún porcentaje Ah no, ya... Ya, ya se lo bajaron Y pues si se... Si se auto lesiona, pues... Y va con las bombas Presionando con bombas Presionando con bombas Y... Muy buen juego por parte... Por parte de Link y Dimitri Se chocan los puñes como unos... Yo te reemplazo cuando... ¿Eh? Cuando te toque mal... No, pendejo Ya te toca, wey Yo te reemplazo, yo te reemplazo No, no, wey A ver... Ah...